Saludos amigos a este su canal Team Urbano, antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos, Anuel inauguró su tienda de ropa en Puerto Rico, Anuel estuvo en Puerto Rico inaugurando una tienda física de su marca de ropa real hasta la muerte, también firmando autógrafos y disfrutando con sus fanáticos, Anuel llegó de sorpresa a su tienda en la Plaza de las Américas para compartir con sus fanáticos, así que ya lo saben el hombre está en Puerto Rico, aquí les dejo algunas fotos de lo que fue el evento, ya que estamos hablando de Anuel AA, también tenemos que Karol G se convierte en la artista femenina, la artista urbana femenina con más seguidores en Instagram, desplazando a Bad Bunny, Osuna, Dogomar y hasta el mismo Anuel, aquí te dejo más fotos de la sorpresa de Anuel en la Plaza las Américas en Puerto Rico, en su tienda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!